Ok amigos, aquí estamos ya, no sé si alcanzan a ver el avión, allá se ven las lucecitas, luz LED en sus luces de aterrizaje de este Airbus 320 que viene de Bogotá ahí lo vemos ya tocar llanta a la pista y pues no tengo, mi teléfono, este teléfono no tiene más zoom ese es el máximo zoom que le puedo dar, de todos modos los teléfonos no tienen mucho zoom así de potencia y pues aquí estoy probando el equipo, también estoy probando este teléfono que filma muy nítido, muy bacano creo que en calidad ya, que llaman 4K me parece y ya, ya el avión aceleró y ahorita virará a la izquierda para irse, no, siguió derecho, mira tan raro, pareciera que se le hubiera quedado corta la pista y entonces siguió como de largo, en su frenada, bueno me sirvió, me sirvió porque por allá fuera virado arriba, más arriba entonces el ayuno se veía así tan grandote, me sirvió el avión de Avianca que esto, pues que se comió toda la pista señores, miren aquí, aquí termina un poquito más adelante, venía a la pista, este es un Airbus 320 de Avianca y pues estoy muy aquí contento, ahí fue el cerro de estazajeros, miren a pie del avión al fondo del cerro de estazajeros a la derecha y pues ya el avión hizo un giro de 180 grados, ahorita virará a la derecha en la próxima calle de salida y se irá para la plataforma nacional a buscar su gate asignado de estacionamiento y dejar los pasajeros y recoger los otros que van para Bogotá ahí vemos la torre de control a la derecha y ahora aparecemos también la estación de bomberos que no, que está muy pequeñito, no alcanza a ver pero ya vemos los carros de los bomberos y esto es plataforma de carga y entonces allá el avión allá el avión ya se dirige como les decía amigos, a plataforma nacional e internacional porque este aeropuerto también ya tiene vuelos internacionales bueno amigos espero les haya gustado este video aquí hecho en vivo desde el aeropuerto Camilo Baza hecho con un celular, no traje mi tradicional cámara Canon que esa sí es una berraquera para filmar tiene mucha potencia en Zoom pues pues no la traje porque estos equipos de teléfono ya están filmando mejor que mejor dicho que las cámaras esas grandes Canon o Sony o Nikon como se llamen mucho en realidad estoy muy agradecido amigos hola les ha gustado este videito por ahí como que viene otro avión a la pata creo que es otro avión día a Bianca que viene no sé si esperarlo y pues gracias por ver mi video tuvimos hasta un arco iris pero ya se está desapareciendo una leve llovina se pasó chao amigos bye